Norita, ¿cómo espera estas próximas horas donde se va a conocer el veredicto? La verdad, con mucha ansia, necesito que por favor haga justicia por mi hija. 20 años fue asaltada cuando conducía la moto con un embarazo de 8 meses. Por favor, estoy pidiendo justicia, que los jueces, por favor, tengan compasión. Hoy me tocó a mí y mañana le puede tocar a cualquier otra persona. El dolor que yo siento en este momento como mamá es inexplicable. Por eso le pido por favor a toda la comunidad que me apoye. Ellos tienen que estar detenidos, no pueden estar en la calle. Aparte de lo que le hizo a mi hija, tiene 20 denuncias más. Así que por favor necesito, por favor, una ayuda de los jueces que se hagan cargo de todo. Hay dos detenidos, uno mayor de edad, que es Díaz, que está preso. Y el otro que es Gallardo, que es menor de edad en aquel entonces y que está en libertad. ¿Qué le dijeron sus abogados al respecto? Todo depende del juez de menores, el doctor López. Pero que ahora ya no es mayor este Gallardo, que por favor le pido a él que haga justicia. Porque la verdad que todo depende de la mano de él, porque en la época que le hizo a mi hija, era menor de edad. Pero ahora ya no y sigue haciendo cosas muy feas, mucha gente le está haciendo mucho daño. Por favor le pido justicia. ¿Qué espera usted para esta tarde? Yo es el único alivio que voy a tener. Yo sé que a mi hija no la voy a volver a tener como siempre fue ella, una bailarina de árabe, profesora radióloga. No la voy a volver a tener lo que era ella. Pero yo voy a estar tranquila que ellos estén adentro pagando la culpa, pagando todo lo que le hicieron el daño. Es lo único que me alivia. Yo sé que mi hija no va a volver a ser la misma de antes. Muchas gracias, Norita. A ustedes muchísimas gracias, al pueblo, muchísimas gracias por apoyarme siempre.